Ve frenando, ve frenando, ve frenando No acelere, no acelere buen loco Maldito loco Mira donde se metió Bienvenidos a un nuevo video Para su canal de YouTube Solo fue un sueño Quiero que mi gente en el video yo estaré dando clase de manejo Como así clase de manejo A estas personas que ustedes ven aquí yo les voy a enseñar a manejar En ese vehículo En ese Ferrari ustedes ven ahí Bueno, aquí se prende Se mamo Y yo cambio Prendela primero Yo le doy un cambio ahí Prendela no Cuidado Pisa y freno ¿Cuál es el freno de los dos? Ese es grande Sí, pero con el pie derecho El pie derecho Ponga su cinturón primero Ay mi madre, ay dios mío ¿En qué yo me metí? ¿En qué me metí? Que tú no sabes ni coger buras Ahí, espérate ¡Ay coño! Suelta el freno suave Suelta el freno suave Suelta el freno suave Suéltalo, suéltalo Dale un tope al acelerador suave Espérate, espérate Ay mi madre Espérate Espérate En qué yo me metí Está empezando Ya está como un loco Espérate Dale, suelta el freno suave Suelta el freno suave Suelta el freno suave Ahí Ok Ahí ¿Para dónde vas? Ven frenando, ven frenando No, 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 no ¿Para dónde? Ay mi madre Señores Señores, estoy en vivo Señores, por favor Ahí mi gente Diablo, espérate Ay no Ay Espérate Espérate No estoy en el puero loco Así Ay Ay Oh my god Dale, dale 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 Yo te lo voy a poner yo Dale Dale Vendele sandeguilla suave Vendele sandeguilla suave Vendele sandeguilla suave Te voy a dejar solo A ver qué tú haces Vendele sandelo Vendele sandelo Wey 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 Ay Dios mío No, si no se puede Vamos Emberézalo Dale 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 Ve frenando Pero con el pie derecho Ah ok, ok Pie derecho No frena así Así suave Vámonos suave Aceleralo Uy 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 No, 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 no Este maldito loco Como que Dale, dale Doble ahí a la izquierda A la izquierda para acá No, maricón ¿A dónde es? Yo te he dicho que acelere Espérate, no acelere No acelere No acelere Uy No acelere Dobla para allá Para allá Para allá No frena, doble para allá Sin acelerar Sin acelerar El pie ahí en el grande Que se doble Ahí Vamos Dale, dale Entra No acelere No acelere Ahí Dobla allá a la derecha ¿En qué fue que yo me metí? Para allá Para acá, para la derecha Esta es la derecha Ahí Ahí Bueno, porque te subiste Voy frenando Voy frenando Espérate Dale Dale Hay un carro en el medio ¿Cómo lo paso? Hay mi madre Cuidado Voy frenando Ya frenado Pero así, no? Ah, así Así Suave 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 ¿Para dónde vas? Suave 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 Wey ¿Para dónde que vas? Enfoca para dónde que estás subiendo Se enfoca Dale Dale Espérate Es mi madre Es mi madre Ve frenando suave Ve frenando suave Ve frenando suave Ve frenando suave Toco Ahí Acelere Y para dónde Prenda 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 Yo no me puedo descuidar dos segundos Para mirar para atrás Y esta va para allá Es que yo no sé Es que esta banda es como media rada Mira como tuve que meterle el pie Enfoca ahí Mira como tuve que meterle el pie Es que esta banda no va a ponerle el pie Mira, mira el pie Como tuve que meterse Para otro Ponte allá Mira, mira, suave Voy aceptando el freno suave 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 El freno suave El acelerador nunca lo tope Suave 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 Coge tu vía Coge tu vía Coge tu vía ¿Para dónde que va? Ahí Suave Ve frenando suave Ve frenando suave Ve frenando suave No ¿Así no? Ahí suave Suavecita Tienes que mirar para entrar así Suave 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 No es malo 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 Ahí viene un carro Ahí viene un carro Ahí viene un carro ¿Para dónde que va? Frena 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 Pero Oye que si duro Ve frenando Ve frenando Ve frenando Ve frenando ¿Cómo que te Güey Güey Así no? Ay mi madre Ve frenando Ve frenando Me confundí con el freno Me confundí con el freno Me confundí con el freno Se confundí con el freno Ay 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 Yo no lo sabía Este freno Es grande el freno Es grande el freno Vale Ok Suave Suave Vamos a doblar para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Suave No lo acelere No lo acelere Ese está confundiendo Está con el freno El freno Dale 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 Ahí No lo acelere No lo acelere Ay no lo acelere No lo acelere Oye Él se confunde con el freno Y el freno Y el acelerador ¿Y por dónde que tú vas? Güey Güey ¿Para dónde que vas? ¿Para dónde que vas? Frena Frena Pero Pero Ay mi madre No, no No acelere Es que Yo nada más tengo que mirar para atrás Ya está subiéndose para acá Ahí Voy a llegar Va bien Ahora vamos a doblar para la derecha Dios te suelte Que maneja Maneja con las dos manos Ok, ok Frenando suave 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 Voy doblando para allá Para la derecha Dobla Dobla Me enterera Le vas a desaguar Solo es un enderezátelo Para que no te lleve el culo De desaguar Espérate Soy yo que te estoy acelerando No te emociones Te emociones Ay cualquiera Espérate Dale un topecito el acelerador un tope, ya, 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 es para cruzar esto, ahí, ahí vamos a doblar a la izquierda, dale, dale un tope, el acelerador un tope, ya, suéltalo, 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 ahí, voy doblando para allá, para la izquierda, ¿cuánto se va a ponerlo con TN? dobla, 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 ahí, enderezalo, enderezalo, para donde que va, yo le digo enderezalo, yo veo como que esta derecha, cuando tú me dicen derecha, oye, la goma para allá, aquí, ya, de que derecha, ahí, ahí a la derecha, ¡eh, no acelere! ¿qué? ¿acelera o no acelera? dobla a la derecha, no hay que acelerar mi freno, ok, ya, me va a llevar el chico, suave, doblando suave, ¿no? ay, mi madre, suave, 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 no acelere, no acelere, no acelere, suave, ay, ay, no acelere, no acelere, no acelere, frena, 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 fre y 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 otra cosa cuando una gente va manejando olvídese del teléfono adiós manejando ahora diga ay suave 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 cuando ese carro cruce tu lo vas a tu tope al acelerador a ver ese carro suave agarralo tu suave suave no acelere vete con la guagua suavecita suave frena suave 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 Suavecito, suavecito, suavecito. No frenes, no frenes de golpe que no vamos a dar un botazo. Suave, suave. Este ven suave. Te va a llevar la mata, te va a llevar la mata. Te va a llevar la mata wey, te va a llevar la mata! Frena, frena, frena. Y este matito loco. Se están de freno suave, no frenes de golpe, no frenes de golpe. No frenes de golpe, no frenes, no acelere. No acelere, no acelere. No acelere, loco Es que está muy lento No acelere No, yo no tengo que acelere, loco Vé frenando suave, suave Vé frenando suave, lo va a volar, lo va a volar No acelere, loco No acelere Suavecito, ve frenando Suavecito, ve frenando suavecito Ve frenando Ve frenando Ve frenando No acelere No acelere, buen loco Maldito loco Y este maldito loco, mira para donde se metió No, 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 hasta aquí terminó la clase No, aquí terminó la clase ya Es que yo me confundí de algo pues No, clase de manejo terminada Mira donde se metió Ya valió madres El diablo Bupi No, mira donde te metiste Mira No te metiste Mira, no te metiste Clase de manejo terminada Y como yo me metí ahí Acelerando No vi nada No tuviste nada Mira como se subió Miren como se subió ahí, clase de manejo terminada Ya Ay cabrón no mames Váyanse a la Ya, yo me metí ahí Como que lo saca eso, ahí allá Ya con la nube Bueno, clase terminada Bueno, déjame ver como yo la saco de ahí Bueno mi gente, hasta aquí soy de la clase de hoy Eh, conmigo no aprende nada Y no va a aprender nunca conmigo Loco Tu debaratar tu matorral Oigan mi gente, si ustedes ven a ese en la calle con un vehículo Juega, juega Lo ven a dos kilómetros Métanse arriba de un techo, de una tercera o quinta planta Porque se lo lleva, porque se lo lleva Yo por ahí no paso No aprende un día No aprende un día No aprende un día No aprende un día, le digo yo Enderezalo, ella la acelera ¡Bum! Lo mato ¿Ya? Yo te lo recuerdo, estoy grabando ella Si, yo mira, lo mato No, hasta que ese video de hoy no aprendes Yo te voy a dejar de que mañana, de que para que aprendas bien Solo va a... Con una chico va a aprender a manejar ¡Bum!